Sí, la verdad que sí. Sobre todo en este caso porque estás en una zona defensiva que no es la que te gustaría. También es cierto que ellos prácticamente, yo creo que el penalti, que por cierto me dicen y además le creo totalmente que el balón le dio en la cara, que ni siquiera fue penalti. Además, Adri no tiene por qué decirme algo que no ha ocurrido porque sería un contrasentido. Lo que sí que es cierto es que lo que te dice el fútbol es que hasta que no pite el árbitro un partido no se acaba. Que nosotros en este caso yo creo que teníamos un partido donde lo teníamos controlado, donde éramos claros dominadores, donde incluso estábamos por debajo en resultado del fútbol, de las ocasiones, del dominio. Y mira por dónde, pues bueno, pues en este caso, pues ya te digo, en una situación que entiendo que es un error y bueno, y en un centro lateral, pues al final, bueno, pues lo que te hacen es que llegas a esos últimos minutos. Y lógicamente, pues bueno, pues creo que inmerecido el que hayamos tenido que padecer o sufrir esos minutos, aunque en realidad ellos no han tenido tampoco, es que yo no recuerdo que hayan tenido una ocasión clara en todo el partido, con lo que habla, pues bueno, pues de lo bien que hemos defendido. Bueno, si obviamos del penalti hacia el final, hemos visto, digamos, dos caras de Jerez, porque hasta prácticamente el minuto 30 no ha llegado la primera ocasión, un equipo quizá un tanto apático en la primera media hora, pero que luego a partir de ahí se ha ido despertando, hay dos primeras ocasiones y a partir del descanso, parece que se ha cambiado el chip, han llegado los papeles relativamente pronto, y eso ha servido para encargar un partido que después se ha torcido por cosas que no puede controlar el equipo. Sí, estoy de acuerdo contigo de que esos, no sé, 25 o 30 minutos, evidentemente, digamos que ha sido cuando el partido estaba más igualado. Es verdad que, bueno, nosotros hasta ese momento, la verdad que no llegamos como nos gustaría, no teníamos el control del juego como nos gustaría, pero bueno, también es cierto que es que durante 90 minutos es muy difícil que no solamente el Jerez, sino que cualquier equipo pueda coger y dominar. Y, además, para mí, un buen equipo, que repito que nosotros probablemente con nuestro fútbol los estamos un poquito haciendo pequeños, pero que el San Roque a mí me parece un buen equipo. Y estoy de acuerdo contigo, a partir de ahí, la primera mitad, yo creo que merecimos ya el coger y meternos con un resultado favorable. De por sí creo que si tenéis que destacar a alguien de San Roque hoy será el portero, no tengo absolutamente ninguna duda. Y, bueno, salimos con esa dinámica en esa segunda mitad y, como tú bien dices, pues bueno, pues ahí sí que controlamos mejor, sí que llegamos más, sí que tuvimos más ocasiones, aunque necesitamos muchas para hacer gol, evidentemente. Pero bueno, ya te digo que el fútbol es así y las cosas positivas que hay que hacer es que dices, bueno, pues mira, hoy sin pretenderlo ni quererlo ni el partido estaba para ello, pues al final hemos tenido que coger y, bueno, pues el juntarnos más, el hacer un trabajo defensivo, que también es importante en fútbol, que los jugadores, evidentemente, bueno, pues han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, sobre todo. Y, bueno, también en este caso, pues agradecer el apoyo que hemos recibido y la energía que se nos ha mandado desde fuera, que lógicamente nos ha hecho que estuviéramos vivos hasta el final. En la previa hablabas de que el jardín estaba bastante bien desde arriba, o no está tan bien como parece. Bueno, el único, el único, el único, pero, entre comillas, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo y que la verdad que el campo, yo creo en estos momentos, es un lujo para la categoría donde estamos. Además, me cuentan de que el césped que tenemos aquí es un césped que lo utilizan equipos de primera división. Lo único, lo único, que quizás votaba algo, algo más el balón de lo que nos gustaría. Ese es el único pero que le pongo, sí. Ha habido algunos cambios, bueno, hasta la jornada parece que van cambiando algunos jugadores. En concreto la portería parece que no te terminas de decantar con un portero, ¿no? No, no, qué va, qué va, qué va, para nada, para nada. Pero eso ya lo comenté también, o sea, yo lo que comenté es que, lo que pasa es que parece ser que cuando es un portero es algo más anormal, pero, por ejemplo, pues no sé, Jesús, por ejemplo, pues el domingo pasado fue titular, Goma el domingo anterior fue titular, mañana pues saldrá uno y entrará otro. Lo que pasa es que, bueno, que parece ser que el tema de la portería como que tiene más trascendencia. Yo lo que sí que tengo muy claro es que, además lo comentaba en la previa, que tengo plena confianza en los dos, que cada uno tiene unas características determinadas que en función de lo que yo entienda o crea, bueno, pues así lo haré, y en este caso también lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo lo que pretendo es que todo el mundo esté activado. Yo lo que pretendo es que todo el mundo se sienta útil y que todo el mundo sepa que en cualquier momento lo vamos a necesitar. Y eso me dice que cada entrenamiento que tenemos, desde la competitividad viene la mejora. Y es lo único, nada más, nada más que eso. Al final, el local se ha quedado fuera y Kevin no es bueno. Pues lo del tema de Kevin, lo comentamos que no es una lesión cualquiera, que gracias a Dios y afortunadamente está bien, pero que es una cosa que la tienes que tener o que mirar con cuidado, porque estamos hablando de la vista, y creo que, bueno, que eso es uno de los dones más importantes que nos ha dado Dios y hay que tener mucho cuidado. Entonces, en un momento determinado, de inicio, no lo haces, esperando que en un momento determinado, el partido, probablemente con el 2-0, pues probablemente el siguiente cambio hubiera sido él, ¿no? Bueno, no ha sido, pero bueno, lo que sí es cierto es que ya está bien, ya podemos contar con él, ya tiene la alta médica, y hoy pues entendí y creí que, bueno, pues que las características de Amin para lo que pretendíamos y queríamos, pues eran las más adecuadas. Y lo de Casares, bueno, Casares, ya lo comenté en la previa, que hay pocos profesionales como Casares, que lo está pasando tremendamente mal porque él quiere estar al 100%, él sabe que no está al 100%, estamos intentando por todos los medios, bueno, pues que se recupere de ese problema que tiene, y ojalá que sea pronto porque Casares es un jugador tremendamente importante para nosotros. ¿Qué es el balance del trabajo del equipo a raíz de la expulsión de Adri? Ya no solo por el esfuerzo extra físico de la terminación del equipo, sino también, digamos, por ese trabajo psicológico de intentar sacar el rival del partido en algunos momentos, esa picardía de Álex Colorado. El otro fútbol, ¿no? Te refieres al otro fútbol, ¿no? Bueno, nosotros no dominamos mucho eso, ¿para qué te voy a engañar? Nosotros somos un equipo que estamos con 10 y hemos robado 3-4 balones y íbamos 6 en ataque. O sea, y eso evidentemente, ahí eso es algo que es mejorable. O sea, que nada más, lo que ya te digo, en este caso, pues modificamos el dibujo, obviamente nos ubicamos en un 4-4-1-1, o sea, uno, y desde ahí, pues bueno, pues sobre todo muchas temporizaciones, muchas salidas al poseedor, dejar pocos espacios las líneas muy juntas, sobre todo que no nos filtraran balones por el centro. Bueno, pues lo normal que hacemos en este tipo de situaciones. Y bueno, y al final, podríamos incluso, el último minuto, pues haber estado un poco más contentos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.